Cada agosto, Cieza recibe con los brazos abiertos a todos aquellos que vienen de otras partes del mundo, gracias a nuestro Festival Internacional de Folclore en el Segura. Ellos nos traen su alegría, sus bailes, sus costumbres y sus productos típicos, para celebrar nuestro tradicional mercadillo de los pueblos del mundo. Este año, con el bichito que anda suelto, no han podido venir, así que nos han pedido que seamos nosotros quienes fabriquemos lo que ellos traerían. ¿Me ayudas? El primer continente que visitaremos será el continente americano. De América del Norte realizaremos un atrapasueños. Es un amuleto utilizado para atrapar los sueños malos y dejar pasar solamente los sueños buenos. Después pasaremos a América del Sur, de donde realizaremos una flauta de pan o flauta peruana. Es una flauta que se realiza de manera artesanal en ese continente. Para realizar el atrapasueños necesitaremos un plato de papel, plumas, pintura, lana, un pincel, anillas de cualquier refresco que tengamos en casa, fiso y unas tijeras. Comenzaremos recortando el centro de nuestro plato de papel. Para ello con un lápiz haremos un agujero, por donde posteriormente podremos meter nuestras tijeras y comenzaremos a recortar. Una vez que hemos recortado esta parte la reservamos y comenzamos a pintar el círculo que nos ha quedado. Una vez que hemos pintado todo nuestro círculo de color azul, lo dejaremos secar y pasaremos a coger la parte que anteriormente habíamos recortado. En este círculo dibujaremos la estrella que va en el centro de nuestro atrapasueños. Una vez dibujada la estrella, que la haremos doble para poder ir enganchando la lana que la sujeta al centro del círculo, pasaremos a pintarla. Una vez repasada y terminada nuestra estrella, la recortaremos para colocarla en el centro de nuestra atrapasueños. A parte de dentro de la estrella, que es un poquito más complicada de recortar, podemos pedir ayuda aún mayor. Y ya tenemos nuestra estrella. Ahora en nuestro círculo haremos los agujeros por los que pasaremos la lana para colocar nuestra estrella, ayudándonos de la punta de un lápiz. Ya tenemos todos nuestros agujeros. Ahora cortaremos una hebra larga de lana para poder unir la estrella a nuestra atrapasueños. Y en la punta le pondremos un poquito de fiso para no tener problema a la hora de pasarla por nuestros agujeros. Pasamos por el primer agujero y colocamos nuestra estrella pasando la lana por el primero de sus picos. Y subiremos al siguiente agujero. Y ya hemos llegado al último de nuestros agujeros. Como veis, la estrella ha quedado en el centro, ayudada por toda la lana, que va tirando de un sitio y de otro de las puntas de la estrella. Al llegar aquí, estos los dejaremos largos. Y le haremos un nudito para que no se mueva la estrella de su sitio. Ahora ya dejaremos nuestros cordeles tan largos como quedan. Y será donde colocaremos nuestras chapas de refresco. Para que cuando haga aire, se mueva. Los sueños malos queden atrapados y solamente pasen los buenos. Como veis, a cada chapa le haremos un nudito. Y así colocaremos varias a lo largo de toda nuestra lana. Como veis, nosotros hemos colocado más lana en nuestro trapasueño para poder hacerle más colgadores. Vosotros podéis ponerla, que vosotros queráis. Ahora en la punta de cada hilo, colocaremos un poco de plumas. Colocaremos una pluma en la punta de cada una de nuestras hebras de lana. Y nos ayudaremos para ello con un poquito de fruta. Para que quede bien sujeta y no se nos caiga cuando colguemos nuestro trapasueño. Bueno, pues ya tenemos nuestros trapasueños. Solo nos quedará poner un trocito de cinta para que haga de colgador. Ya tenemos nuestros trapasueños preparados. Como veis, cuando se mueva con el viento, sonará. La flauta de palo es un instrumento típico de América del Sur, que realizan de manera artesanal con cañas. La une a un palo utilizando lanas de diferentes colores. Y este palo nosotros lo podremos pintar del color que más nos guste. Para cortar las cañas vamos a necesitar un cuchillo o un objeto cortante. Y para eso pediremos ayuda a un adulto. La primera caña de nuestra flauta de pan la cortaremos a la vida que queramos. Para eso comenzaremos haciendo una muesca con el cuchillo. Una vez cortada la primera caña, cogeremos la siguiente. Y mediremos para que sea 2 centímetros más cortita que la anterior. Más o menos a esta medida. Y así la flauta irá saliendo en sentido decreciente. Bueno, pues ya tenemos todas nuestras cañas para hacer la flauta. Como veis, todas tienen 2 centímetros menos una de la otra. Es la parte más difícil, por eso necesitamos la ayuda de un mayor. Ahora pasaremos a colocarle el palito que sujeta a todas las cañas. Y os voy a explicar cómo. Antes de colocar el palito encima de las cañas, lo pintaremos de un color, el que más nos guste. Para que quede mucho más bonito y vistoso. Una vez que hayamos pintado el palo, comenzamos cogiendo la primera de las cañas y colocando la lana por encima del palito y alrededor de ella. Para que quede bien sujeta, tenemos que formar como una equis. Seguimos colocando la lana, formando una equis alrededor de las cañas. Como veis, la pasamos por el medio, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Para que se forme nuestra equis. Una vez tengámoslo. Todas nuestras cañas sujetas al palito, solo nos quedará atar el nudo con fuerza de la lana para que ninguna se caiga. Nosotros le hemos colocado encima otra lana de otro color de la misma manera. Pasando de abajo arriba y de arriba abajo, formando equis para que quede más vistosa. Ya tenemos realizada nuestra flauta peruana. Hola chicos, ya hemos llegado al continente africano. Allí realizaremos una máscara. Una máscara guerrera de una tribu de la zona. Para realizar nuestra máscara africana, necesitaremos pinturas y pincel, cartones, tijeras, cola, colores y mucha imaginación. Comenzaremos dibujando en uno de nuestros cartones la cara de nuestra máscara. Vamos a dibujar una máscara guerrera. La máscara será de líneas rectas hasta llegar a la zona de la barbilla. Una vez dibujada la cara de nuestra máscara, pasaremos a dibujarle ojos, nariz y boca. Una vez terminada la cara de nuestra máscara, pasaremos a dibujar en otro cartón los adornos que le vamos a poner. En este otro cartón hemos dibujado hojas que simbolizarán las plumas que adornarán nuestra máscara. Una vez recortada la máscara y todos los elementos de decoración, pasaremos a ir pegando el elemento a el elemento. Una vez que hemos decorado la parte de arriba de nuestra cara, pasaremos a decorar la parte de abajo. Para eso la pondremos sobre un cartón y le dibujaremos la barbilla. Una vez marcada la zona de la barbilla y de la boca que recortaremos para que no se vea el cartón, vamos a dibujar lo que posteriormente cortaremos. Como anteriormente he dicho, todo quedará a la imaginación de cada uno. Cuando hemos cortado la decoración de nuestra barbilla, pasaremos a colocarla en su sitio, utilizando la cola. Nosotros hemos recortado más elementos en cartón para la decoración de nuestra careta. Como veis, nosotros la hemos decorado para que la máscara se vea en relieve. El siguiente paso será pintarla. Y de África pasamos a Europa, concretamente a Rusia, donde lo más típico y característico son las muñecas matrioscas. Ellas van una dentro de otra, como si cada una fuese la mamá de la siguiente. Para hacer nuestra muñeca matriosca vamos a necesitar Cartulina Colores y cola Tijeras y regla para medir Y las plantillas que podréis encontrar en el drive de este vídeo Una vez que tengamos preparados todos los materiales, pasaremos a copiar las plantillas en nuestra cartulina Nosotros ya hemos copiado y repasado todas nuestras plantillas. Ahora pasaremos a decorarlas. Como veis, esta primera la hemos decorado con hojas, que será lo que haremos. Pero podéis decorar cada una de la manera que más os guste. Una vez hemos terminado de decorar y repasar nuestras matriuscas de la manera que más nos guste, El siguiente paso será colorearlas, de colores muy vivos. Una vez pintadas y decoradas, pasaremos a recortarlas. Lo siguiente que tendremos que hacer serán unas tiras rectangulares, donde después pegaremos nuestras matriuscas. La primera será de 20 centímetros de larga e iremos quitándole a cada una de ellas 3 centímetros. Ya tenemos las tiras en las que pegaremos nuestras matriuscas. Ahora lo que haremos será rular cada una de las tiras y hacer un aro con ellas. Y ya las tenemos todo preparado para ir pegando nuestras muñecas en cada uno de los aros. Se pegarán en la parte de abajo de la muñeca. Y ya tenemos todas nuestras muñecas matriuscas, pero habíamos hecho 5. Vamos a ver dónde están. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tenéis todas. Y por último el continente asiático, donde lo más popular son sus dragones chinos, con colores muy llamativos y que desfilan continuamente por sus calles. Para nuestro dragón chino necesitaremos pinturas, cola y tijeras, una tira de cartulina, rollos de papel, hueveras y colores. Comenzaremos pintando los dientes de nuestro dragón en ambos lados de la huevera. El dragón tendrá los dientes en punta. Una vez dibujados, el siguiente paso será recortar los dientes del dragón. ¿Veis? Ya tenemos la boca de nuestro dragón con sus dientes. De otra huevera cortaremos los ojos de nuestro dragón, aprovechando los picos que hace la propia huevera. El siguiente paso será pegarle los ojos a su cara. Lo mantendremos un rato para que no se despegue. Mientras se pega a lo que le hemos echado cola, pintaremos su cuerpo, que será pintar los rubros de papel con color verde. Para adornar su cuerpo, utilizaremos hueveras a modo de escamas, que pintaremos de color rojo. Mientras secan todas las partes de nuestro cuerpo, pasaremos a pintar su cabeza. Y ya tenemos la cabeza de nuestro dragón, que dejaremos secar. Para montar el cuerpo, comenzaremos dibujando una tira larga de papel en una cartulina. Dibujada, la recortamos. Ahora iremos uniendo todo. Colocaremos los rulos debajo de nuestra tira, que hemos querido pintar en color amarillo. Entre rulos y rulos dejaremos una pequeña separación. Sobre cada uno de los rulitos, iremos colocando las escamas que habíamos pintado previamente. Este trozo de tira que nos sobra será el que utilizaremos para unir el cuerpo a nuestra cabeza de dragón. Ya hemos pegado la cabeza de nuestro dragón, que está unida a su cuerpo. Ahora, en la cartulina que nos ha quedado, dibujaremos los adornos. Nosotros en los adornos hemos dibujado unas aletas, unos cuernos de dragón y una barba que le colocaremos en su cabeza en la parte de abajo. Ya lo tenemos decorado. Ahora, con ayuda de unos palillos y plastilina, los sujetaremos para que tengan movimiento. Ya tenemos preparado nuestro dragón. Hasta aquí, nuestro recorrido por los diferentes continentes. Espero que os haya gustado mucho y hayáis tenido la oportunidad de conocer un poquito más de sus culturas, gracias a nuestro vertadillo. Esperamos vuestros likes y vuestras suscripciones para que no os perdáis nada de todo lo que vamos a hacer esta semana en nuestro festival online de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!